Son las diez de la mañana Duerme, duerme Son las diez de la mañana, yo sé Duerme Y una carreta de plata, yo sé Tira por bueyes, bueyes Y una carreta de plata, yo sé Duerme Ya está lejos de su pueblo, yo sé Dormía en su almohada, agarraba su medalla Recuerda que otro año caminaba al alba Cruzar quema la carreta, yo sé Calla Cruzar quema la carreta, yo sé Calla Calla Cruzar quema la carreta, yo sé Calla Con el agua a la cintura, yo sé Calla 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 Canta 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 Calla Agarraba su medalla, agarraba su medalla Canta 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 Yo sé, dormía en su almohada, agarraba su medalla, recuerda que otro año la llevaba al alma.